Hey, muy buenas a todos, Butifarrios Bueno, a ver, esperad que muevo porque si no se ve lo del reproductor de vídeo Eh, lo que os quería decir hoy es que, bueno, si habéis notado que estoy un poco más inactivo en esto de subir vídeos de juegos y todo eso, es porque bueno, tenía un montón de exámenes, por no decir un huevo un montón de exámenes y tendría, y tenía que estudiar bastante, así que bueno, está a doble baja, se merece un like Jejeje, tenía un montón de exámenes estaba liadísimo, deberes también tenía unos cuantos Eh, tenía una cosa de un intercambio con unos niños franceses, que me iba una semana a su casa y ellos venían una semana a mi casa no, una semana no, dos días me he confundido, íbamos y venían ellos dos días pero también quería allí haber grabado algo con el móvil, pero no sé, no tuve tiempo porque estaba demasiado liado yo que sé, haciendo cosas del colegio y todas esas cosas que se suelen hacer en el colegio y quería comentaros también que los gameplays van a ser más de Counter Strike, bueno, es que este canal básicamente es solamente de Counter Strike pero que voy a subir más vídeos de Counter Strike, ¿a qué me explico? por ejemplo, mañana o esta tarde voy a intentar subir un poco de Roto, no sé qué, que es la serie de la escopeta mierda, bueno, voy a intentar subir Roto, no sé qué, mañana no sé, igual creo una nueva serie de Counter Strike que será que será en vez de ir con la escopeta ir con el cuchillo no sé, ir así con el cuchillo matando gente bueno, aquí el hombre invisible que se parecía ¿cómo se llama este escapista? a Houdini que se va de repente bueno, y ahí lo veo y digo ¡ah! que estás ahí vale, y lo mato bueno las partidas últimamente me están saliendo bastante buenas por no decir muy buenas solamente mirad esta partida me hincho a matar es que es no sé es como lo de Newton esto una masacre increíble igual me hago en total 24 bajas con Tadlas ponedlas como en tres pues te has hecho 300 pues te has hecho dos bueno, ponedlas pero no pongáis tontadas como esas narices que acabo de decir yo las visitas visitas me habéis visitado no sé más de lo que quería pero no digo que ahora no te visito porque has dicho que te visito con más de lo que quería no me habéis hecho bien lo que necesitarais si necesitarais bueno pues te visito tres veces pues me visitas tres veces yo no te voy a apuntar una pistola para que me visites tres veces otra vez el camperillo ese cuantas veces lo premato en el gameplay ahora siempre que juego en este mapa voy a ver voy a ver si están ahí arriba otra cosilla que quería deciros es bueno antes de eso este miren el tobillo lo mato por el tobillo esto que quería deciros es que bueno que ahora ya han bajado el nivel de chetado del m4 a 1 y ahora está más chetada creo que la k47 esto va de chetado a chetado y luego estará la vector seguramente o la mp7 pero yo creo que van a dejar de chetar tanto os quería dar las gracias por las visitas que ya os lo he dicho y que los suscriptores no se porque ha pasado se me han desuscrito 4 personas y si bueno decís bueno es que me desuscribo porque pasa esto y no se que y no me gusta y no se que ponerme las razones que sean pero que no sean una tontería y yo las intentaré mejorar y yo que se es que no tragas saliva como me decían en el canal anterior y hablas con la voz un poco que no se solo he intentado mejorar un poco y bueno espero que os haya gustado que leéis al like favoritos suscribiros y hasta la próxima adiós